Muy buenos días, tardes, noches, fortuneros y o fortunatos. Aquí los he atraído nuevamente hacia mi canal para que vean como juego alguna otra campaña del Age of Empires trial. Así que vamos a single player, campaña, vamos a fortunato. Este lo abandonamos porque es la única campaña que hay, así que vamos a región de los híjitas y vamos a homelands. A ver, objetivo, avanzar a la edad de las herramientas, así que vamos. Bien, ahí sí, me había extrañado que no se escuchara nada en el anterior gameplay, así que ahora lo solucioné. Así que vamos, lo que hay que hacer es avanzar a la edad. A ver, vamos, vamos a secar porque hay que construir dos, dos cosas, dos, dos edificios de la próxima edad para avanzar, para avanzar de edad. Así que vamos, va a ser fácil esto. Por ejemplo, así que ahora construimos un granero o un almacén y ya pasamos. Bien, bien. ¡Ah! Comida. No iba a ser tan fácil, ¿eh? Así que vamos. Vamos. Bien, qué bien, le quedó el ciervo al lado de esto para poder juntar la mayor cantidad de comida. Vamos. Ustedes ayuden acá, vamos, a juntar comida para poder avanzar de edad. Bueno, así que vamos a seguir cazando estos. Ajá, qué tentación sería cazar el, sería cazar el elefante para poder tener más comida, pero creo que si estos apuran, en un ratito ya tenemos el material necesario para avanzar. Y, si con que lleven 56 está bien. Bueno, vamos a ver si llegan, porque mientras no están acá agarrando la carne, como que se va echando a perder. Bien, bien, 28 van a llegar, así que... 82, 92, 502. Bien, bien. Mientras, cazan un poco al elefante. No, 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 trape, 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 trape. ¿Cuánto le queda de vida? Ah, bien, le queda poco, vamos. Bueno, sigan, sigan carniándonos mientras pasamos de edad. bien ganamos claro que todo era bastante fácil como es como es demasiado corte digamos vamos a agarrar la siguiente digamos ground pines a ver qué tenemos que hacer objetivo hay que capturar las ruinas que están actualmente en posesión de los rebeldes es de que vamos a todas las ruinas han sido capturadas a ver dónde estarán dónde estarán las ruinas dónde estarán las ruinas pero dónde están las ruinas a ver a esto es una isla y por acá no podemos ir a ninguna parte y se nos va terminando a ver vamos a ver dónde estarán las ruinas y faltan vamos por acá calculo que no, así que vamos vamos que quedan nomás mil quinientos ochenta años por acá deben estar rápido que quedan nomás mil cuatrocientos noventa años no estarán por acá las ruinas si las encontramos vamos a ganar el juego este hace tanto que no juego esto este es pura digamos distracción a ver vamos 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 ajá hay que destruir vamos vamos ah ah ya ganamos jaja ya pensaba que había que destruir la torre y los que estaban al lado pero bueno no parece que eso era todo bueno estas dos campañas han sido cortitas señor pero ha sido solo un preparativo para lo que nos espera la próxima que va a ser opening moves pero eso será la próxima bueno fortuneros y ofortunatas espero que les haya gustado este videito breve nos estamos viendo adiós no 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 no